Don John Darwin Atapuma, prueba superada, decime etapa, bienvenido. Sí, hola, un saludo muy especial para todos los televidentes en Colombia, para toda la afición, en especial a mi novia, a toda mi familia. La verdad contento de haber empezado otra semana más, otra etapa más y bueno, esperemos que todo salga bien. Darwin, ¿cómo visualiza esta semana con tres etapas que finalizan en alto y sus aspiraciones por esa camisa de pepas azules? Bueno, yo creo que comenzamos una semana muy bien, creo que el día de ayer nos sentó muy bien para descansar y coger fuerzas. Mañana es una etapa bastante apta para mí, espero poder estar en la fuga e intentar buscar alguna victoria. Precisamente hoy se vio que guardó fuerzas para lo que viene, porque lo que viene es muy duro, ¿no? Sí, sí, al final estuve tratando de ubicar a Luis y bueno, al final la bajada está un poco peligrosa, traté de no arriesgar mucho y tratar de guardar un poco de fuerzas para lo que es mañana. Siempre relacionó ella, pero no dice cómo se llama. Sí, ella se llama Jimena, un saludo muy especial para ella, para toda su familia, para la familia Mora, para mi padre, para todos mis hermanos, la verdad, yo sé que ellos todos me están viendo, siempre están pendientes de este importante canal ahí en Colombia y pues un saludo para todos. Y todo el departamento de Nariño pendiente de lo que usted haga. Sí, claro, un saludo muy especial para todos los nariñenses, a tuque reños, al municipio de Mayama, bueno, a toda la gente que me ha visto crecer en este bonito deporte y que día a día me siguen y me apoyan siempre.